Y nos vamos a la calle a esta hora porque se está preparando, Fiamma, un abrazo simbólico para hacer visible el estado de un edificio que es un emblema que tenemos los santafesinos. Hola, buen viernes para todos. Exactamente el ex edificio del Correo Argentino, conocido por todos realmente y todos también sabemos las condiciones en las que se encuentra en este momento, total oscuridad y también no solo esto, sino que corre riesgo la parte de abajo de la infraestructura que está funcionando sobre calle Mendoza. Desde el Colegio de Arquitectura y Urbanismo nos decían que se han realizado muchísimos trabajos, muchísimos reclamos para que esto se ponga en condiciones y este abrazo simbólico que se realizó hace 20 años pero nunca tuvo ningún tipo de resultado, así que tienen esperanzas de que este 27 de junio a las 11 horas sirva de algo esta actividad que dicho sea de paso se puede sumar cualquier persona, no hace falta que estés estudiando arquitectura, que seas arquitecto, que formes parte de la universidad. Son muchísimas las instituciones que están organizando este gran abrazo simbólico que se va a estar llevando a cabo el jueves 27, pero si vos te querés sumar, si vos querés que este edificio se ponga en marcha nuevamente y esté en mejores condiciones de las que está ahora, también te podés sumar esa mañana. Si les parece, escuchamos a los referentes del Colegio de Arquitectura e Infraestructura. Fundamentalmente el motivo de este nuevo abrazo es recuperar ese gesto que hace 20 años docentes, estudiantes, asociaciones hicieron en el correo de Santa Fe para mostrar su alto grado de deterioro. Dentro de este alto grado de deterioro, ¿cuáles son las principales problemáticas que tiene el edificio? El edificio tiene graves patologías producto de esta falta de mantenimiento, que son visibles a la ciudadanía cuando uno transita por todo el área céntrica y sobre la avenida 27 de Febrero. Pero bueno, fundamentalmente importantes problemas en sus cubiertas, en su envolvente, en todas sus instalaciones sanitarias, pluviales, primarias, desprendimiento de venecitas y de los travertinos de revestimiento, claramente el grado o el estado de la situación del edificio es grave. ¿Esto puede llegar a perjudicar la planta baja? En general son patologías importantes que hoy entiendo no son estructurales porque hay pequeñas activaciones y funcionamientos parciales en el edificio desocupado en gran parte de su superficie. Estamos hablando de casi 9.500 metros cuadrados que tiene el edificio actualmente subocupado, pero claramente puede ser un potencial riesgo, digamos, la falta de mantenimiento y si no, no estamos ocupando de solucionar estas patologías. ¿Aproximadamente cuántos años tiene el edificio? Mira, el edificio originalmente se inaugura en 1959. Es un proyecto que es un emblema de la arquitectura moderna santafesina y es un edificio que pertenece a una serie de edificios de correo que se hicieron no solo en Santa Fe, sino en muchas ciudades del país. Buenos Aires, Córdoba, Mendoza. Y también está ubicado en un lugar estratégico de la ciudad, lo que lo convierte realmente en una pieza urbana de gran relevancia patrimonial. De hecho, el edificio del correo está hoy protegido por una ordenanza de patrimonio municipal que desde el 2021 lo cataloga como edificio protegido. Y bueno, eso se suma a muchísimas otras actuaciones que han hecho los diferentes organismos públicos municipales, provinciales, la misma Universidad Nacional del Litoral, docentes, investigadores y peritos que han ido abonando todo el trabajo en relación a la relevancia y la importancia de este edificio. Además del Colegio de Arquitectura y Urbanismo de Santa Fe, ¿se suman otras entidades a esta organización? Son muchísimas las instituciones y las entidades que nos van a acompañar en este acto, en este evento. Tanto el Consejo Municipal, la Defensoría del Pueblo con su variedad de patrimonio, las dos facultades de arquitectura de nuestras dos casas de estudio de Santa Fe. Muchísimas organizaciones intermedias, pero sobre todo y organizaciones civiles, en este caso como el Colegio de Arquitectura y Urbanismo. Y la sociedad en realidad que queremos representar, preocupados por esta situación del edificio del Correo. Después de 20 años entonces, todos invitados a este abrazo simbólico que se va a realizar el próximo 27 de junio. Y la idea por supuesto es que se sumen todos los santafesinos. Fiamma, muchísimas gracias, buenas noches. Nos encontramos en un minuto.